De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Te exalto Aleluya Señor De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo te exalto mi amor Yo te exalto mi amor Aleluya Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Te exalto Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Te exalto Aleluya 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 Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir, muy dentro de tu corazón, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir, muy dentro de tu corazón. Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo, 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 mi corazón sabe decir, santo eres tú. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir, muy dentro de tu corazón, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir, muy dentro de tu corazón, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir dentro de tu corazón, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir, muy dentro de tu corazón, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, lo puede sentir, Coração Coração E era uma escalera, a que Jaco veía E era uma escalera, a que Jaco veía Ángeles bajaba, ángeles unida Ángeles bajaba, ángeles unida Pero era a glória de Deus Pero era a glória de Deus Pero era a glória de Deus A que Jaco veía Pero era a glória de Deus Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Era una escalera La que Jacobeía, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacobeía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacobeía Maribel Sí Cosas de iglesia Solo en Cristo hay salvación Joder Y dice, habla Y era una escalera La que algo venía Y era una escalera La que algo venía A que le bajaba A que le subía A que le bajaba A que le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que algo venía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que algo venía Y era una escalera Oyeron Que algo venía Y era una escalera, la que Jacob veía, a quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía, una escalera, la que Jacob veía, a alguien le bajaba, a alguien le subía, a alguien le bajaba, a alguien le subía. Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, sí. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica, en el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza. En el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza. En el Salmo veintidós, la Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza. Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el Espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Si le alabamos nosotros amos Si le alabas nosotros amos Si le alabas nosotros amos Dile le alabamos ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¡Cuántos dicen amén! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! 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 Hay libertad, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque sólo en Cristo hay libertad, ¿cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad, aleluya ¡Santo! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Por allí siempre habrá libertad Gracias Señor Jesús ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Músico de Dios! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¡Ja! ¡Venga! ¡Movimiento! ¡Movimiento! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Sí ¡Venga! Sálvame maestro, sálvame que perezco Pedro le dijo a voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué? Las formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de damnificarte Pero ahora lo haré así Salto mi vida del anonimato Que dio corona y vestido real Así es lo más que sale al pequeño Por no saber lo haré más fin Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más fin por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte con Jehová Hay muchas formas de damnificarte Pero ahora lo haré así Salto mi vida del anonimato Que dio corona y vestido real Así es lo más que sale al pequeño Por no saber lo haré más fin Glorificando, glorificando Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más fin por causa de Jehová Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Siento que el Espíritu Santo Se está derrapando En mi corazón Y que una doble en el cielo Está vislumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes En ruego y oración Estaban todos unánimes En ruego y oración Y sentí que aplicarmal Y desde el cielo Cal stro adentro Y desde el cielo Cal so del Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname por Cheers �isse en el amor Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname por ACE Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios yo me quiero santificar Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar He peleado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Y también he guardado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar He peleado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Y también he guardado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Y también he guardado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la batalla oh Señor, le diré mi carrera termino David llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Conatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en Lodebar Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin suel Lugar de pavor David le dice a Siva Háblame más de ese hombre Por favor ya díganme Su nombre Se llama Medivocet Mas él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Mandar, mandar llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Dile a Medivocet Dile a Medivocet Que el rey me mandó a llamar Y mirándole a los ojos le digo estas palabras Lo que era tuyo Lo que era tuyo te devolveré Hoy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Que nadie le da valor Que nadie le da valor Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Lo que era tuyo Lo que era tuyo te devolveré Hoy a restituir Lo que la vida te robó El último El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Que nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Un adiós a lo de Barco va a dar Tu vida nunca más será igual Ven si te mando a llamar El rey te mando a llamar En esta hora El rey te mando a llamar Aleluya Oh Dios, queremos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu poder, de tu santo Espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 mío descansa. Inmediatamente su espíritu comienza a fluir. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí. Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa. Inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Amén. Temprano, Jó, te buscarei. De madrugada, Jó, me acercarei a Ti Mi alma te anela e te eneser Para ver Tu glória e Tu poder Mi soporra has sido Tú Y en la sombra de Tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a Ti Porque Tu diastra Me has sostenido Oh, Tu diastra Me has sostenido Temprano, Jó, te buscarei De madrugada, Jó, me acercarei a Ti Mi alma te anela e te eneser Para ver Tu glória e Tu poder Mi socorro has sido Tú En la sombra de Tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a Ti Porque Tu diastra Me has sostenido Me has sostenido Oh, Tu diastra Me has sostenido Oh, mi socorro Mi socorro has sido Tú E en la sombra de Tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a Ti Porque Tu diastra Porque Tu diastra Me has sostenido Oh, Tu diastra Me has sostenido Mi alma está pegada a Ti Mi courrou O Milagran Ce o Tigre Quítame Especial Tu diastra O Milagran O Milagran Cée Head Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias, Jesús. No hay problema muy grande que Dios no resuelva, no hay montaña muy alta que Dios no la muerda. No hay tormenta muy negra que Dios no la calma, no hay dolor ni angustia que Dios no la salva. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas. Y mi carga es más ligera porque Tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva, no hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calma, no hay dolor ni angustia que Dios no la calma. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Y dijo, véname a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré de esta besar. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas, mi hermano, Él las llevará. ¡Suscríbete al canal! 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 Lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor, yo me quiero santificar, para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Ay, que un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que has hecho para mí. Ay, que un buen amigo, mi amado Salvador, me salvó y hoy me guarda para ti. Te salva del pecado, me guarda de sanar, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo, y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir, aleluya, la victoria me asegura, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, doy el creyente fiel con él a demorar, llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dice Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dice ¡Aleluya! 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 Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Que él habita el alabanza El alabanza, que él habita el alabanza El alabanza, el alabanza Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno 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 El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas se goza Y si le alabas se goza Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos Y no hay día que no me goce señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves Yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo Alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo Alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Alábale, alábale, alábale Que él vive Alábale, alábale, alábale Que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Jehová está en su templo Alá vale que el vive Pero quien es el que vive Cristo es el que vive Pero quien es el que salva Alá vale, alá vale Alá vale que el vive Alá vale, alá vale Alá vale que el vive Yo te alabo Señor con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con los pies Yo le alabo con el alma Yo le alabo con el alma Yo le alabo con mi voz Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, 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 solo Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia padre El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Si empezamos a cantar esta tierra tienda Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El azoró Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró El azoró Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio 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 Y como no me lo puede quitar Y como no me lo dio 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 Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró El azoró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Este gozo que lo siento llama Solo Cristo me lo canto dar Este gozo que lo siento llama Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento llama Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en hora Nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en hora Nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Cantándonos en hora Cantándonos en hora Nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vi nada para Dios Yo no sé a lo que tú has pedido Pero yo vi nada para Dios 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad, ¿cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Gracias, Señor Jesús! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias, Señor Jesús! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó. Y era una escalera, la que Jacob veía. Ángel le bajaba, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria, pero era la gloria. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le subía. Ángel le subía. Ángel le subía. Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Si, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación Y era una escalera, la que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, oyeron Que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios 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 La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y así Y así Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañes Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me alumbra Gracias Señor que tú me alumbra Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me alumbra 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 de sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas. Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo La tierra se canta, y en el cielo se canta, y en el cielo se canta Los que con lágrimas sangraron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus cabillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus cabillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Música 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 Los que con lágrimas sangraron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sangraron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus cabillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus cabillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron fruto de bendición Música 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 Los que con lágrimas sangraron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sangraron, con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sangraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Andando irán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música ¡Suscríbete al canal! 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 Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Claro que sí mi hermano Más alabanza, más mozo Al rey de reyes, y señores de señores San José Señor Con el mismo ritmo de siempre Mi hermano Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Alabanza para el Señor Aleluya 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 Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Claro que sí, mi hermano Más alabanza, más curso Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder ¡Gracias! En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En las noches, en el amanecer Siento el llamado en el Espíritu Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu Dios une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En las noches, en el amanecer Siento el llamado en el Espíritu Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu Dios une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá El Espíritu Santo nos ungirá El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová A las noches, a las amanecer Siento el llamado de mi espalda El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová A las noches, a las amanecer Siento el llamado de mi espalda Siento el llamado de mi espalda El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música Música El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios Música Música Música